La proteína LTP, son las siglas en inglés de proteína de transferencia de lípidos y es una proteína que está en muchos alimentos que nosotros denominamos de origen vegetal, es decir, es una proteína que está en frutas, en verduras, en legumbres, en cereales y entonces las personas que son alérgicas a esta proteína significa que hacen reacciones alérgicas, habitualmente reacciones en la piel, con muchos alimentos de distinto tipo. Y de hecho estas reacciones pueden ser reacciones más o menos leves, pero hay muchos pacientes que hacen reacciones muy graves, como podrían ser las anafilaxias, que es el problema que nos comenta Elena.